Y bueno, hablando del INE, siempre me da mucho gusto platicar y escuchar al ex consejero presidente del antes Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. Doctor Ugalde, muchas gracias y muy buen día. Muy buenos días, Oscar Mario. Yo quisiera comenzar por lo que platicaba con el presidente de la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral del INE. Es muy importante, relevante, necesario el mensaje que se envía a los partidos políticos, especialmente a los integrantes de Morena, a los diputados y federales y senadores, por esta jornada de ayer que es muy exitosa en cuanto al papel que juega el árbitro electoral. Doctor Adelante. Así es, Oscar Mario. Una vez más, el INE organizó muy bien la elección y eso significa que la institución funciona correctamente. No hay ninguna razón para querer cambiar algo que funciona bien. Y así ha sido casi durante 30 años. Cada vez que hay elecciones, la rutina es que las cosas salen bien. No hay noticia, no hay lío. Se instalan prácticamente el 99.9% de las casillas, como ayer ocurrió. Se dan los resultados de manera oportuna. Ayer a las cuarto para las 11 de la noche ya sabíamos el resultado de las seis elecciones. La forma que esto funciona correctamente creo que pierde vigor, contenido, pertinencia. La propuesta de López Obrador de querer cambiar al instituto, de querer cambiar a su cuerpo directivo. Creo que está ahí este argumento de que no es confiable el INE. Si el INE no es confiable, pues no son confiables los triunfos de Morena, el partido oficial. Es una contradicción lo que dice el presidente. De tal forma que algo que funciona se debe mantener. Sí, porque ahora me imagino que deben de estar contentos todos, ¿no? Sobre todo el partido mayoritario, Léa Semorena, el propio presidente de la República. Y usted como exconsejero presidente, pues dirá, me imagino, simplemente hicimos nuestra chamba, nuestro trabajo como desde hace muchos años, ¿no? Gracias. Hicieron su trabajo y lo hicieron bien. Y lo pueden seguir haciendo bien, con ajustes, con mejoras, por supuesto. Pero ahí está, funciona correctamente. Lo que comúnmente no funciona son otras cosas que tienen que ver con los partidos, que tienen que ver con los candidatos, que tienen que ver con el gobierno, que trata de hacer propaganda. Pero esos son otros temas. Pero la parte organizacional funciona correctamente. Doctor, bueno, independientemente de los resultados, si estaba viendo lo que publica usted en su despacho de análisis y asesoría, pues prácticamente le atina, le atina bien. Sobre todo en este margen de diferencia entre los candidatos punteros, quizá Durango salió mejor de lo que esperaba la oposición. Y en Tamaulipas se estrechó un poquito el margen que mencionaba Integralia de más o menos 16%. Decíamos que se prende un foco amarillo, ¿no? No siguen en verde, no han pasado al rojo, amarillo en Tamaulipas. Yo quisiera que abordara usted esto que tanto le preocupa y ocupa, que es la influencia de la delincuencia organizada y específicamente el narcotráfico, sobre todo por la campaña, precisamente, pues yo no se iba a decir en contra, o en relación al candidato triunfador Américo Villarreal. Mira, Oscar Mario, el día de ayer no hubo violencia durante la jornada... Perdón, dos minutos, doctor. Dos minutos para no interrumpirlo y regreso con usted adelante. Sí, por favor. Con todo gusto. Dígame, por favor, dos minutos. Sí, claro. Creo yo que no hubo ayer violencia electoral y eso es una buena noticia. Sin embargo, eso no significa que el crimen organizado se haya quedado en su casa a ver lo que ocurría. En ocasiones el crimen organizado puede definir, movilizar, actuar sin que haya hechos visibles de violencia. Entonces, hay mucho temor de que ayer y en los últimos 20 años en Tamaulipas y en Durango el crimen defina, influya, participe, movilice, fonde campañas. ¿Habrá ocurrido ayer? Es probable que se haya ocurrido. Es probable que haya influido en el proceso electoral. La buena noticia es que fue sin violencia, pero a veces que no haya violencia es resultado de que el crimen organizado ya domina, ya controla, ya define. Entonces, no sabemos la razón de ayer, que no haya habido violencia. Me parece que es algo positivo, pero en ocasiones hay una Pax Narca que evita que la gente se pelee. Bueno, estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde. Si me permite, le quito otros minutitos después de esta pausa que debemos hacer. Bien, vamos a seguir con esta charla. El doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del INE, ahora analista con amplísima experiencia. Doctor, bueno, decíamos que usted mencionaba a mi pregunta que qué bueno que todo fue en paz, hubo saldo blanco, como se utiliza en el argot, pero decía o mencionaba, no estoy seguro o probablemente pues hubo influencia del crimen organizado o del narcotráfico. Hablaba de Tamaulipas en donde pensamos que se enciende un foquito amarillo que afortunadamente, y esperemos que no llegue al rojo, pero decía esto que mencionaba para Tamaulipas, ¿se podría extender a los seis estados donde hubo elecciones? No, sobre todo Tamaulipas y Durango, que son dos entidades donde la elección fue competida y donde el crimen organizado desde hace 20 o 30 años tiene una presencia sólida. Ahí es donde esto pudo haber ocurrido, y reitero, que haya paz no significa necesariamente que el crimen se haya mantenido fuera de la contienda, a eso me refería. Y en ocasiones hemos visto que el crimen organizado participa de forma anticipada en designar candidatos, en fondearlos, en hacer arreglos en las comunidades, en movilizar votantes. ¿Habrá ocurrido ayer? No lo... Bueno, se está... a ver... Doctor, estamos perdiendo... Sí, sí, aquí estoy. A ver, ¿otra vez decía qué? ¿Perdón? Lo que digo es que no sabemos si el crimen organizado se haya mantenido a raya, porque en ocasiones, reitero, participa de manera anticipada, define candidatos, fondea campañas, moviliza votantes. Ocurrió ayer, es algo que sabremos en las próximas semanas, conforme fluya más información. Oiga, doctor, en relación, y usted sabe sobre todo qué significa, se habla de una participación arriba del 50%, 50, 52% por ahí, para la mayoría, pues, no estuvo mal, arriba del 50%, en casi en cualquier país se considera como positiva su opinión. Mira, en Oaxaca y en Quintana Roo estuvo por debajo del 40%, en Durango y en Tamaulipas estuvo por arriba del 50%, estuvo como el 52%, y en las otras dos entidades estuvo en los 40%, o sea, la tasa de participación sí es baja, sobre todo en Quintana Roo y en Oaxaca. Por cierto, cabe resaltar que en estas dos entidades fue donde los márgenes de triunfo de Morena respecto al segundo lugar fueron de 30 o 40 puntos, o sea, participó muy poca gente, y tengo la intuición de que fue menos que en la última elección de gobernador hace seis años, entonces sí es muy, muy baja esta tasa de asistencia a las urnas. Entonces, ¿se fue, con excepción de estos dos estados que usted señalaba, sí fue baja la participación? Sí, sí fue baja la participación el día de ayer. Puede ser por varias razones. A, que la gente ya se vea quién iba a ganar, y por lo tanto no veían razón de expresar su opinión. Ve, pues que las elecciones de gobernador a veces tienen poco impacto en el interés de la población, pero quienes fueron a votar ayer en estas dos entidades, sobre todo Quintana Roo y Oaxaca, menos del 40%, significa que un segmento muy pequeño de la población expresó su punto de vista, y significa que probablemente quienes hayan expresado ese punto de vista hayan sido los segmentos más movilizables de la sociedad, que comúnmente, como ocurría con el PRI en el siglo XX, sean los que tienen vínculos porque reciben programas sociales, porque trabajan en el gobierno, porque son maestros. Eso es probable que haya ocurrido en estas dos entidades, sobre todo Oscar Mario. Oiga, doctor, bueno, pues están llegando ya muchos comentarios, preguntas para usted. Dicen, doctor Ugalde, ¿qué hay detrás de la mente del electorado, independientemente de la dirección de su voto? Interesante, veo una pregunta profunda, yo no sé, sabemos de los problemas de inseguridad, de la situación tan difícil, económica, no solo en México, sino a nivel mundial, de lo que han cumplido o dejado de cumplir los 20 o 22 gobernadores de Morena. Bueno, estamos tomando a San Luis Potosí del Verde y a Morelos del PES, lo que usted quiera. Pero, ¿qué hay detrás de la mente del electorado que sigue pintando el mapa de Guinda? Doctor, es una pregunta para usted específicamente. Primero que Morena es el partido con mejor reputación entre los votantes, así lo expresan las encuestas. Frente al PAN, frente al PRI, Morena está muy arriba en cuanto a... Pero, ¿por qué mejor reputación? ¿Por qué mejor reputación? Vamos a tomar 2014, creo que Morena nace en el 2014, al 22 son solo ocho años que, bueno, pues, se apoderan prácticamente del mapa electoral. Se les menciona ya como los herederos de la hegemonía que tuvo durante tantos años el PRI. ¿Por qué, dice usted, están mejor rankeados, mejor catalogados la gente que ve en Morena? ¿O ve en el presidente López Obrador, más bien? Es el defecto López Obrador. La gente quiere al presidente, la gente se expresa bien de él, reprueban a su gobierno en temas de seguridad, en temas de corrupción, incluso en temas de economías, pero sobre todo en temas de inseguridad lo reprueban. Pero le creen al presidente, creen que es una persona bien intencionada, creen que es austero, creen que es honesto, por lo tanto, lo tienen bien evaluado. Y luego a Morena piensan que es el instrumento para que haya más justicia, para que haya esperanza. Es decir, la gente tiene esa percepción. Podemos discutir aquí si es correcta o incorrecta esa percepción, pero así es. Y la gente le sigue pensando que Morena es un canal para que la gente esté mejor. Por lo tanto, Morena, cuando lo comparas con el PAN y el PRI, según las encuestas, sale mejor evaluado. Y esto ocurre incluso cuando el PAN o el PRI postulan buenos candidatos y Morena mal los candidatos. Aún en esa comparación, los candidatos de Morena se benefician del peso de la marca. Entonces, esto es así, esto va a cambiar con el paso del tiempo, pero todavía hoy Morena sigue siendo ese efecto. Entonces, ser candidato de Morena casi de manera natural te coloca en una ventaja frente al resto. Y dos, también tiene que ver con el hecho de que en algunas de estas entidades que mencionamos, pues hay una memoria muy negativa de gobiernos pasados del PAN o del PRI. Mira, ahí está Quintana Roo. Quintana Roo ha tenido gobernantes que han tenido escándalos de corrupción en los últimos 20 años terribles. Lo mismo Tamaulipas. Entonces, es obvio que frente a esa imagen del pasado y frente a la idea de que Morena es el futuro y frente a un presidente que ha recorrido el país muchas veces y que además Morena usa los programas sociales con criterio clientelar y en ocasiones genera miedo de que si no votan por Morena van a perder esos apoyos. Todo eso combinado genera el resultado de ayer. Eso es creo que lo que está pasando, que Morena en pocos años, en ocho años, ya se volvió el nuevo PRI, es decir, un partido hegemónico lleno de gente que proviene del PRI con sus estilos de ganar elecciones muy semejantes a los que tiene el PRI en el siglo XX y eso es Morena el día de hoy. A ver, esta está buena, doctor. ¿Será prueba del ácido o solo un efecto marginal? La carta de presentación con la que lleguen ahora los 22 gobernadores de Morena están obviamente considerando San Luis Potosí y Morelos también, pero los 22 gobernadores de Morena para el 2023 en donde se juega el Estado de México que es importantísimo también en Coahuila, pero bueno, el Estado de México y sobre todo va a influir para la elección presidencial. Bien interesante. O sea, es muy bueno para Morena. Bueno, pues ya tienen 22 gobernaturas. Sí, a ver, viene Estado de México y para el 24, ¿tendrán el apoyo o dependerá de cómo evalúen a cada uno de estos 22 mandatarios estatales? Yo te diría lo siguiente. Tiene que ver con la pregunta retórica que en forma de publicidad, dicen ayer varios líderes de la oposición que afirmaban, hay tiros para 2024, como diciendo, con estos triunfos somos competitivos. ¿Cierta esa aceleración? Pues depende. Bueno, primero, que Morena tenga 20 gobernadores más dos de sus aliados, 22, digamos, pues claro que lo coloque en una posición bastante fuerte para poder ganar la elección de 2024. Dicho de otra manera, si estuviéramos tú y yo en un casino en este momento, hubiese que apostar con la información de hoy, pues lo más probable es que tú y yo y mucha gente apostarían más porque Morena retiene la presidencia. Ahora bien, ese tiro va a ocurrir en dos años y depende de muchas variables. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer no es extrapolable de forma lineal para predecir ese resultado. Y solo te doy una información muy importante. A ver, démela en tres minutos. Muy importante. Lo quiero dejar ahí, pero no quiero que se la pierda el auditorio. Estamos con el doctor Ugalde. Gracias.